¡Ey tú, acércate! ¿Quieres una fiesta de 15 diferente? ¡Music Train! ¿Para tu fiesta de cumpleaños? ¡Music Train! ¿Matrimonios? ¡Music Train! ¡Chiquitecas! ¡Music Train! ¡La super fiesta! Contáctanos al 636-0033 Celular 310-551-5672 Vas a apreciar un espectáculo nuevo y diferente ¡John Wee! El DJ Music Train Music Train Music Train DJ John Wee Music Train ¡La super fiesta! Con el mejor show de luces, sonido y efectos especiales Cortina láser verde Show de espuma Cabezas móviles Contáctanos al 636-0033 Pucaramanga Celular 310-551-5672 ¡Music Train! ¡La miniteca con clase y estilo! ¡Repito! 636-0033